Buenas tardes alumnos y bienvenidos al taller de LibreOffice Calc, hoja de cálculos. En esta práctica haremos una introducción a la herramienta. Recuerden que para desplegar una herramienta de la suite de oficina LibreOffice, debemos desplegar el menú de actividades del sistema operativo y dentro de ella seleccionaremos el icono correspondiente. Este menú puede diferenciarse de acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan instalado, ya sea una distribución de Linux diferente al Desco S, Windows o Mac OS X. La interfaz que ustedes están viendo ahora corresponde a la versión 5.1 estable de LibreOffice. A continuación vamos a hacer un análisis breve sobre la interfaz de usuario. La interfaz de usuario de LibreOffice Calc está compuesta por cuatro componentes. La barra de menús, que es la que vemos en la parte superior, la barra de funciones, que es la segunda barra hacia arriba, la barra de edición de fórmulas, que es en donde nosotros podemos ingresar las fórmulas a calcularse dentro de las celdas de texto, los campos de columna, que como ustedes saben están nombrados por letras mayúsculas del alfabeto, al igual que en otras suites de oficina como Microsoft Excel. Las columnas se nombran por letras o combinaciones de letras y los campos de fila, que están numerados desde el 1 hasta el límite de filas máximo de la herramienta. La combinación de los campos, de columnas y de filas crea el ámbito de trabajo. El ámbito de trabajo es conocido como el esquema de celdas que se encuentra en la parte central. Además, tal como teníamos en el LibreOffice Writer, tenemos un menú lateral en el cual tenemos opciones bastante útiles para el trabajo que vayamos a desarrollar en la hoja de cálculo. Los menús que tenemos, yendo de arriba hacia abajo son el menú de propiedades, que altera las propiedades de estilo de las celdas, el menú de estilos y formatos, muy similar al que teníamos en LibreOffice Writer, la galería que nos permite insertar gráficos que se encuentran almacenados en la galería de la herramienta, el navegador de hojas de cálculo, que recuerden nos permite navegar entre los objetos insertados y el asistente de funciones, sobre el cual hablaremos más adelante. Recuerden además que el menú lateral se puede ocultar utilizando la flecha que está junto al área de trabajo. Además, existen otros componentes que son bastante interesantes como el navegador de hojas de cálculo. Recuerden que por defecto, un archivo de un procesador de hojas de cálculo puede estar compuesto por una o más hojas. Para añadir hojas, puedo presionar el botón más que se encuentra en el menú inferior y así iré añadiendo hojas a mi ámbito de trabajo. O además, podría eliminarlas dando clic derecho sobre la pestaña y seleccionando la opción eliminar hoja. Además, existen otros dos menús importantes como la barra de estados. La barra de estados sirve para notificar al usuario cómo se está trabajando dentro del archivo que se encuentra editando. Es decir, este archivo tiene tres hojas y yo estoy parado o estoy editando la hoja 1 de 3. Este es el modo de inserción. El modo de inserción se encuentra siempre con estilo predeterminado. Este es el modo de selección. Por el momento, vamos a dejarle en modo de selección estándar. El siguiente es la alarma de guardado. Recuerden todos que la alarma de guardado se activa únicamente cuando se ha hecho una modificación sobre la hoja de cálculo. La barra de suma o de operación me permite a mí hacer o ejecutar una función rápida sobre un conjunto referenciado de celdas. Por defecto, siempre se encuentra en suma. Podría modificarla dando clic derecho sobre la palabra suma y seleccionando cualquiera otra de las funciones que se encuentran listadas para la barra de opciones o cálculos rápidos. Y finalmente, lo que tengo a la derecha inferior, en la parte derecha inferior, es el zoom. El zoom me permite ampliar la vista que tengo sobre el área de trabajo. Estos son los componentes de la interfaz gráfica del LibreOffice Calc. Con esto, hemos terminado la introducción a la interfaz gráfica de la herramienta.